bueno pues estamos en el 30 aniversario de casa décor y este año os queremos presentar el espacio que hemos creado para gira de nuevo que lo hemos llamado de las dens queríamos que fuera un espacio polivalente la gran ventaja que tiene de trabajar con domótica y de integración total de muchísimas cosas en un espacio da las posibilidades de poder hacer espacios que puedan tener más de un uso y este será el objetivo de este año aquí en gira exacto porque muchas veces los clientes nos demandan en aquella casa pues ese espacio que queda que todo el mundo cuando hace sus programas de necesidades cuando llegamos al espacio polivalente nos dicen y aquí que queréis hacer y empieza pues aquí queremos un billar queremos un futbolín queremos la sala de cine queremos la avenería queremos la sala de jugadores lo quieren todo teníamos otro reto importante a conseguir que era el espacio de tiempo que siempre nos dan casa décor que es muy muy pequeño que estamos hablando de un mes de obras en un mes de obras tienes que reconvertir todo este espacio en aquello que tú pues tienes en la cabeza y coordinar para que todo funcione bien desde aquí hemos querido representar aquellas cosas que muchas veces nos piden en este caso pues qué es lo que es un espacio polivalente para nosotros pues es un espacio más o menos vacío pero que a su alrededor ocurren cosas hay unos elementos principales que están en el perímetro de la del espacio y a través de ellos con la facilidad que nos permite la domótica y con la magia que tiene la luz artificial lo podemos reconvertir a golpe de botón en un primer momento queríamos hacer como una coctelería a medida que íbamos avanzando con el proyecto decíamos hoy esa coctelería también podría ser una recepción de hotel y bueno que hemos transformado pues a través de estos materiales que hemos utilizado exacto entonces lo que hemos hecho ha sido trabajar mucho lo que sería la piel porque nos encanta hacer el interiorismo y hacer lo que sería un envolvente que este recoja y que se ilumine para que tú lo puedas usar de la manera que lo quieras hacer y por eso cada una de las paredes tiene un sentido único y un tratamiento diferente dependiendo de lo que queramos nosotros recrear lo que hemos hecho ha sido un equilibrio en los materiales y sobre todo apostando por un equilibrio en los diferentes materiales naturales que este espacio solamente tiene materiales naturales como por ejemplo el suelo en este caso es una piedra que se llama blanco paloma luego también estamos hablando de otro tipo de piedra que es la el mármol de calacata viola que es el que hemos utilizado para hacer estaba esta barra esta barra pues que sirve pues un poco como este punto no un punto un volumen no dentro dentro del espacio que nos marca muy bien dos zonas muy diferenciadas que hemos trabajado pues con mármolistas de la zona que nos han reproducido el diseño que nosotros diseñamos tenemos que agradecer a cupastón cupastón el servicio que nos ha prestado para para prestar lo que serían las piedras y el mármol natural y el trabajo tan riguroso y tan bueno y meticuloso de corropema que bueno que la dificultad que había ellos estando en madrid nosotros en barcelona todo y que nosotros hemos diseñado la barra y todo y que nosotros la hemos diseñado con muy bien hecha con el revi con todos los detalles pues ha sido una un trabajo a distancia llamándonos con las dificultades con las dudas que podía haber pero el resultado ha sido magnífico increíble la barra que es bonita verla tocarla verla en detalle porque son cosas que en fotos nos aprecian nos aprecian del todo bien pero realmente estamos súper contentos con el trabajo y luego la contra barra que nosotros decimos que es todo el revestimiento de pared que hay detrás de esta barra que está realizado en una piedra preciosa que yo particularmente no la conocía y que es el campaspero y el campaspero es una piedra maravillosa con unas texturas muy bonitas una piedra que es muy decorativa no tan decorativa que lo que hemos hecho que es otra de las cosas que nos gusta es al coger un elemento en este caso natural y hacer arte en la parte la propia pared en sí que no tengamos luego que venir y colgar un cuadro sé que a la propia piedra ya con el formato que le hemos hecho y con las diferentes texturas y volúmenes ya nos hacen una pieza de arte en lo que es la propia creamos este mural con este despiece de diferentes piedras de campaspero y con ello pues bueno pues ideamos pues está esta contra barra esta pared que y le muñamos de manera lateral muy sutil en la en las partes de manera vertical y nos gustaba tanto tanto que bueno y veamos no el hecho de que en el techo pusimos un espejo de oxígeno te oxigena y porque la idea también te multiplica porque tiene este nombre lenguaje no porque la en la zona del sofá el techo tiene unas formas más orgánicas que la parte baja te recoge la zona del sofá y cuando llegas al final a la barra lo que te lo que te hace es oxigenar el espacio y de repente te sientes mucho más bueno de hecho la gente se piensa que desde desde una perspectiva del espacio se piensa que detrás tenemos más altura otra de las cosas que hemos conseguido que hemos logrado y demostrado es como con tanta piedra en el suelo en la barra en toda la pared pues sea un espacio tan cálido no tan frío porque la piedra es un elemento duro se contrarrestan mucho con la madera con el lino uno de nuestros materiales también fetiches en todos nuestros proyectos que es la madera y en este caso hemos apostado por esta esta madera que es castaño es la primera vez que utilizamos el castaño la segunda porque lo utilizamos en unas oficinas hace poquito y hemos dado un tinte para oscurecerlo un poquito más y hemos creado estos paneles que yo siempre digo que tienen este punto japonés este punto oriental japonés y revestido estos paneles con un lino precioso de élitis cuando lo toca se tiene esta textura este tacto un poco rugoso lo que te sirve también mucho es al ser natural también te acoge mucho en el mata mucho la reverberancia entonces tiene ese confort acústico que te presta a estos materiales naturales como son también las cortinas los tejidos o al tejido del sofá también el último de los materiales que hemos hecho ha sido en todo el resto del espacio como contrapunto de lo que sería la madera y la piedra que hemos hecho ha sido con líneas orgánicas unas líneas que te recogen el espacio y lo que hemos hecho ha sido revestirlas con mortero de arcilla de la marca eco clay y lo hemos hecho con su expresión más clara su expresión más clara porque nos hace como de contrapunto de una zona más un poco más oscura que es la que comentamos antes del papel de lino y la madera bueno son tintes naturales que nos iba muy bien con esta paleta cromática que nosotros hemos querido crear en este espacio partíamos de una paleta cromática de los tonos beige de los tonos tierra y todo se ha escogido en torno a esta paleta cromática sin diferenciar más o menos no aquí nosotros queríamos que todo estuviera en una simple armonía en un equilibrio en un mismo lenguaje para entender el espacio que no pesara más una cosa que la otra entonces se ha optado por crear esta paleta cromática muy similar no sea como tú dices josep desde este mortero de arcilla esta gama más natural a esta forma este sofá diseñado por nosotros que tiene este este tono no otra vez beige no estos pequeños taburetes no y luego que son los los muebles quizá que los pocos muebles que acompañan el espacio una una mesita en una en un color de castaño un poco más subido y luego tenemos estos que para mí es me encantan estos maravillosos taburetes en la en la isla que son una maravilla en aluminio pulido de una sola pieza y que tienen esta estructura tan tan ligera que hacía que con el espacio pues compensará muy bien y teníamos estos puntos muy determinados muy claros para hacer este tipo de mobiliario un poco más exterior y nos queda un secreto más porque como bien sabes nos encanta integrar el arte en las paredes y en este caso nosotros tenemos dos grandes artistas dos grandes dos pequeños grandes artistas en los cuales les explicamos pues que queríamos introducir algún dibujo o alguna parte artística en el espacio y nos hicieron unos dibujos hicimos un mini concurso y bueno y uno de ellos pues escogimos a uno de nuestros hijos en este caso paul que nos hizo este maravilloso mural con esta forma orgánica que después de explicarle el espacio pues ellos pues tuvieron entiendo su espacio creado en su cabeza y salió esta forma orgánica que la incorporamos en el mortero hay un dato curioso que se lo está explicando a una a una persona el espacio y cuando le decía mira que hemos introducido el arte en la pared con un motivo y dice si es un matiz yo pues casi hay una lámpara decorativa que en este caso es una maravilla de santan col que es esta lámpara tecchio en papel japonés que nos iba muy bien porque entendía se entendía muy bien con el espacio verdad y en cuanto a forma en cuanto a la proyección de luz que tiene porque es una es una lámpara que tiene una proyección de luz de una manera generalizada que regulando la intensidad es una maravilla y acompañado bien pues con este proyecto no un poco también japonés quizá un poco que equilibra mucho con todo lo que habíamos todos los paneles de madera y todo lo que habíamos hecho que habíamos dicho antes que nos recordaba un poco los río canes en japón entonces qué es lo que hacemos qué es lo que nos permite la domótica o el confort qué es lo que hayamos integrados en nuestro dn desde hace ya más de 10 años se podría decir lo que hacemos es o que fusionar o 15 se podría lo que hacemos siempre es fusionamos lo que sería la tecnología con lo que serían las sensaciones y de ahí recogemos esas sensaciones que decimos que a golpe de botón podemos cambiar el escenario sin tener que cambiar el mobiliario una de las escenas que hemos recreado le hemos llamado spielberg en honor al director para para esto nos colocamos en el salón y con tocando un botón en 20 segundos conseguimos que la tecnología para esa nos aparezca el proyecto nos aparezca la pantalla y la música y la música los altavoces completamente invisibles otra de las de las grandes cosas que podemos encontrar aquí las podemos explicar no ver en este caso están totalmente ocultos y que hacen que este espacio simple y puro no pues esconda todas estas cosas gracias a esta integración de elementos ya no concebimos un proyecto sin sin un confort sin la mínima por lo tenemos que concebir con la tecnología que en este caso nos aporta gira para este proyecto nos entendemos muy bien porque compartimos la misma filosofía y para sentir este espacio sólo hace falta que lo podáis venir a visitar nosotros os invitamos para que vengáis y podáis ver esta transformación la podáis sentir la podéis vivir y que estamos aquí hasta el día 22 de mayo 22 de mayo nosotros ya lo hemos explicado pero debe ser tú el que venga aquí para poder parparlo y si nos encuentras te lo podremos explicar de primera mano así que si te gusta déjanos los comentarios qué es lo que te ha parecido qué es lo que no te ha gustado si es que hay algo que no te haya gustado o si queréis más explicación de alguna material en concreto o alguna cosa que hemos explicado pues nosotros con gustos os responderemos ya sabes dale al like suscríbete y ven a casa de corre